Hola, mi nombre es Jael Torres, soy maestra de español aquí en Sasa's School. Durante los últimos 10 años de mi vida he trabajado como educadora de idiomas. Por lo tanto, he descubierto por experiencia propia que aprender un nuevo idioma es aprender una nueva forma de pensar. Entonces, para poder lograrlo, uno tiene que saber qué hay detrás de ese idioma. Por ejemplo, tenemos que aprender sobre la cultura, sobre las costumbres de las personas que hablan ese idioma. Por lo tanto, me encantaría poder acompañarte en el proceso de descubrir qué hay detrás del español. Durante todo este tiempo he trabajado con personas de distintas edades, con niños pequeños desde 5 años hasta adultos ya mayores de 70. Por lo tanto, te aseguro que en mis clases podrás aprender gramática, vocabulario, pero sobre todo te la vas a pasar bien durante el proceso. Espero que nos podamos poner en contacto aquí en Sasa's School.